Aumentan las quejas por el servicio de telefonía celular, les contamos que responden los operadores. Cuando uno no cancela a tiempo, le cortan el servicio y cuando ya se cancela, se demora dos o tres días. Más de 3.000 personas mueren al año en Colombia por cáncer de próstata. Senado inicia campaña para la prevención de este mal. Si no alcanzó para la pensión por falta de semana, súmelas de su pareja y recibirá pensión familiar. Espere detalles. Seguía en Colombia. Cundinamarca prende las alarmas. Más de 15 municipios afectados. También en el Tolima y Cauca, la falta de agua afecta a estas regiones. Les deremos lo que trinan los senadores y nuestros televidentes. Espere. ¿A quiénes le sacan la tarjeta roja y amarilla a los senadores? ¿Y quién es la figura de la semana? En el contrapunteo, lo que se dijeron los senadores Hernán Andrade y Luis Carlos Avellaneda sobre la despenalización del aborto. ¿Qué pasa hoy? ¿Sacaste la solapa conservadora? Estoy de íntima convicción y no me saquen a la religión. Espere más noticias en Bien Contado. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Aumentaron las quejas de los usuarios de telefonía móvil en Colombia. Miles de clientes denuncian la falta de cobertura, caída de llamadas y cobros injustificados en las facturas. Camila Nogales investigó cuáles son los reclamos más frecuentes. Estas quejas de usuarios de telefonía celular ya llegaron a los organismos de control. Le caen las llamadas, que no tienen buena cobertura, que van hablando y se desaparece, que van a utilizar el internet y no les sirve. En general que están atrapados, que no tienen cómo hacer ni saben cuáles son los procedimientos para hacer los reclamos. En la calle las denuncias continúan. Cuando uno no cancela a tiempo, le cortan el servicio y cuando ya se cancela, se demora dos o tres días. No puedo comunicarme por celular a no ser que me quede quieto. Aunque las quejas son de todos los operarios móviles, el senador Juan Mario Lacerna habló sobre uno en particular. Claro, tiene una posición dominante que lo ha venido adquiriendo y de cada peso que recibe, el 62 centavos básicamente son libres para ellos, invierten solo 15 centavos. Teniendo en cuenta esta situación, el Congreso tomará cartas en el asunto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un complemento de ese debate y de cómo se está comportando el mercado. ¿Qué está pasando con la calidad de ese servicio? ¿Qué está pasando con las tarifas y con la atención al usuario? En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio ha abierto 145 investigaciones y las quejas ya superaron el millón. Para que una EPS atendiera el llamado de un pequeño que requiere medicinas para tratar su enfermedad, la Defensoría del Pueblo intervino. Fue necesaria la intervención de la Superintendencia de Salud para que la EPS se comprometiera a brindar el tratamiento que requiere Juan Felipe. Se comprometió al día 16 de octubre a entregar el paquete formal con el cual ellos van a manejar esa patología como es la fibrosis quística. Después de semanas de lucha y gracias a la gestión del noticiero del Senado, la Defensoría del Pueblo puso a disposición de la familia un grupo de ayuda. Están en miras de cómo se le puede ofrecer un mejor programa para la rehabilitación completa de Juan Felipe. Ahora que Juan Felipe puede empezar a tener una mejor calidad de vida, los agradecimientos no se hicieron esperar. Contento porque se les ve el esmero, las ganas de ayudarnos. Mis más sinceros agradecimientos tanto al senador Carlos Fernando Motoba y al grupo que trabaja con ellos. Desde el Senado continuarán trabajando para que casos como el de Felipe no se repitan. Legislar para evitar que estos casos sigan ocurriendo en la geografía colombiana. Crecen las cifras de muertes por cáncer de próstata, una grave situación que obligó al Congreso a tomar medidas efectivas para pedirle al gobierno la implementación de políticas públicas que permitan prevenir este mal. ¿Ya se hizo el examen contra el cáncer de próstata? Sí, ya tengo más de 50 años, bastante más de 50 años. Las recomendaciones son que todo hombre por encima de los 50 años debe consultar con el urólogo para que le hagan un examen de sangre y un examen rectal. De 3 millones de colombianos que tienen el riesgo de sufrir de cáncer de próstata, entre 30 y 50 mil terminan con esta patología. En total mueren 3 mil colombianos cada año por esta enfermedad. Por eso después de los 40 los hombres deben practicarse este examen. Es una enfermedad completamente asintomática, lo cual quiere decir que en principio no podríamos esperar a que todo el mundo presente síntomas para que acude al médico. Teniendo en cuenta que el sufrimiento podría evitarse, el presidente del Senado apoya la lucha contra este tipo de cáncer. El Congreso entonces ha decidido impulsar de la mano del gobierno y del nuevo ministro de Salud una campaña para detectar tempranamente el cáncer de próstata. Lo cierto es que el cáncer de próstata es un problema de salud pública y el examen sí hace la diferencia. La gente dice. 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 Este es un espacio para nuestros televidentes. Los invitamos a conectarse en arroba noticiero senado y expresar sus inquietudes. Hoy lo que la gente dice en Bogotá. A los senadores de la República le exigimos que de pronto se meta más la del consider en la mano que están llegando los servicios demasiado caros y por ese motivo el pueblo ya no cree en los políticos. Que el Congreso va por un lado y el país está por el otro lado. Yo le pediría a los señores congresistas que por favor tramiten y aprueben el proyecto de ley que rebaja el costo de la gasolina en Colombia. Sí, le pediría que elegirle sobre el derecho al trabajo. En Colombia no hay un empleo legal. Las personas que trabajaron muchos años y no alcanzaron a obtener una pensión hoy pueden sumar las semanas cotizadas con las de su compañero y conseguir la pensión familiar que les garantiza una vejez digna. Les contamos en qué consiste. Don Julio y su esposa llevan 32 años de casados y ahora quieren tener el beneficio de compartir la pensión. Mi esposa trabajó en una empresa 498 semanas. Le faltan dos semanas para media pensión, 500 semanas. Si yo salgo pensionado, de pronto mi esposa va a perder ella sus 10 años porque ella no volvió a cotizar y ella ya cumplió la edad. La vida de esta pareja cambiaría si logran unir sus esfuerzos laborales. Para que una pareja pueda obtener este beneficio, debe demostrar que ha convivido durante mínimo dos años y que la pensión no sume más de un salario mínimo. Su esposa ya tiene la edad de pensión, usted tiene la edad de pensión y lo que van a hacer es tramitarla rápidamente, pero lo más importante es que esto ya es ley. Por muchos años los gobiernos de turno actuaron indiferentes ante la situación de los trabajadores colombianos, pero ahora ellos podrán tener una vejez digna. El gobierno propuso un seguro para cubrir seis meses de salario a quienes pierdan sus empleos. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido bien recibida por el Congreso y el sector laboral, ya que el dinero sale de las cesantías de los trabajadores. Rosario Romero es una odontóloga independiente y trabaja cerca de 10 horas diarias para poder mantener su familia. Ella, como todos los colombianos que trabajan de manera independiente o por prestación de servicios, no ve útil la iniciativa gubernamental. Yo hago un ahorro voluntario de pensión, pero más no de cesantías, entonces a mí no me serviría, me serviría que el gobierno nos subsidiara para poder nosotros hacer este tipo de ahorro. Pero también quienes tienen un empleo formal con sus prestaciones sociales y cotizan sus cesantías rechazan esta iniciativa. No estoy de acuerdo porque se supone que si es el gobierno debería salir de plata del Estado o de ellos, o sea, de la gente que tiene. El senador Mauricio Espina aseguró que los recursos para este seguro al desempleo deben salir del gobierno y no del bolsillo de los trabajadores. Debería funcionar si se busca la financiación a partir de las regalías, de tanto esa mermelada que hablaba el ministro anterior de Hacienda, o si se financiara a partir de la gran minería. El congresista Vallecaucano dijo que es necesario retirar el proyecto de su trámite legislativo. Regresamos después de nuestros mensajes. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co y si quieren interactuar con nosotros pueden seguirnos en Twitter arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.esla.senado.gob.co Somos un congreso de puertas abiertas. Este es el noticiero del Senado. Nosotros en Cartagena vemos el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! La reforma a la Ley General de Educación vuelve a tomar forma. Representantes del gobierno, el congreso y los estudiantes llegaron a un consenso para iniciar este trámite. En marzo del próximo año, la reforma a la Ley 30 llegará nuevamente al congreso, pero todavía hay serias diferencias entre gobierno y estudiantes. La ministra de Educación viene con su mismo discurso desde ya marzo del año pasado. Llevamos más de año y medio escuchando las mismas palabras. Los líderes estudiantiles aseguran que la universidad sigue siendo para las élites. Hoy 7 de cada 10 estudiantes no tienen la posibilidad de entrar a una universidad y hacerse profesionales para aportar en términos de soluciones a las problemáticas del país. El senador Carlos Ferro dice que la solución es fortalecer la universidad pública en las regiones. Porque si no hay posibilidades de poder ofertar en las regiones de Colombia para que todos estos jóvenes puedan ingresar allí a las universidades, indiscutiblemente no podrá avanzarse en cobertura. Y en términos de calidad, dijo que lo ideal es que las universidades tengan más presupuesto. Para que pueda tener planta de personal docente de tiempo completo que mejore la calidad. Hoy se contratan maestros por solo cuatro meses. Los ejes principales de la reforma será garantizar autonomía universitaria, el funcionamiento de las instituciones, acceso a la educación superior y sobre todo cobertura. Dramática es la situación que vienen padeciendo los habitantes de más de 15 municipios de Cundinamarca. La sequía los ha dejado sin animales, tierras y sin una gota de agua para cocinar sus alimentos. Lo mismo sucede en el Cauca y el Tolima. Este es el Panorama. Cundinamarca está azotada por la sequía. Habitantes se encuentran preocupados. El agua de las quebradas es escasa y no tienen agua ni para comer. Donde tienen pollos o gallinas de galpón se les están muriendo por falta de agua. Las bestias, el ganado, los marranos. La emergencia es inminente. Ya son 15 los municipios afectados en Cundinamarca por la sequía. Y las instituciones no se han pronunciado al respecto. Entre los municipios afectados está el Peñón, Nocaima, Villeta y Quebrada Negra. El río era muy cautoroso y ahorita por el verano se secó. El agua que lleva ahorita el río la llevaba esta quebrada que se llama la Quebrada del Sancudo. O sea que en las quebradas ya no hay nada de agua. En el municipio de Nocaima, al occidente de Cundinamarca, la situación es dramática. Tenemos en riesgo las bocatomas de los acueductos, las cosechas, la ganadería y lo más grave, el agua para el consumo humano. Ante la problemática, el senador propone incluir dentro de la Ley de Desarrollo Rural un fondo de reactivación para enfrentar la crisis. El cauca no es ajeno a los fuertes estragos causados por la sequía. Las pérdidas han sido numerosas, las reces se han muerto por hambre, por falta de agua, por falta de pastos y para colmo de males. Los ríos están por debajo del 40% de su nivel. Tenemos más de 2.500 cabezas de ganado ya perdidas, tenemos cerca de 5.000 cabezas de especies menores también perdidas. En el Tolima ya se completan tres meses de intenso verano. Las altas temperaturas están afectando todos los cultivos. Sus habitantes piden ayuda al gobierno nacional. Las temperaturas han estado muy altas, pasa de 30 a 35 grados. Los animales siguen siendo los más afectados. Los campesinos del sector han tenido que trasladarlos a otros sitios donde puedan conseguir agua. La hierba se está secando mucho porque es el alimento para los animales y ellos se están viendo también muy afectados. Los campesinos que no sean poseedores legítimos de sus predios podrán ser dueños gracias a una ley que empezará a regir en enero del próximo año. El senador Eduardo Enríquez Maya estuvo en Usme explicando cuáles son los alcances de esta. En su pequeña parcela de Usme, Cundinamarca, Don Excelino cultiva papa, arvejas, zanahoria, cebolla y hortalizas, pero tiene un problema. Lleva años esperando ser poseedor legítimo. Más de 300 años llevamos aquí de la ancestralidad de mi tataragüelo que fue teniente general de la guerra de los mil días. Como él, más de 10 millones de campesinos no tienen escrituras de sus predios, bien sea porque tienen falsa tradición o por falta de titulación. Esta ley es para los pobres de Colombia, con la finalidad de que este país se convierta en un país de propietarios. Una ley maravillosa porque pues hace mucho tiempo que nosotros estamos luchando para poder tener la titulación de los predios. Cada hectárea de esta pequeña finca vale más de 100 millones, pero por falta de títulos hoy está subvalorada. Y si no tiene título, ¿cuánto les da? No, 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 pues no vale nada, doctor. Con la nueva ley los campesinos tendrán múltiples beneficios. Van a tener acceso al crédito, acceso al subsidio, van a poder transferirlo a sus sucesores de una manera sencilla, van a venderlo en su justo precio, exalino. La ley 1561 entrará a regir el próximo 12 de enero y en un plazo no mayor a seis meses los campesinos podrán tener sus escrituras. Una atención prioritaria a los trabajadores de las minas pidió el senador Félix Valera en Valledupar. Estas reuniones son con el fin de mejorar el ambiente laboral en las regiones, ya que los trabajadores muestran inconformismo con respecto a sus derechos laborales. Se están viendo afectados más de mil trabajadores directos y más de mil quinientos trabajadores indirectos de contratistas. La cantidad de quejas laborales son producto de que no había un ministerio de trabajo. Diez años sin ministerio de trabajo hizo que toda la política pública laboral se distorsionara. Pero la idea es crear mecanismos de concertación, así lo afirmó el ministro de trabajo. Que se afilien los trabajadores que tienen contrato de prestación de servicios de más de un mes, que hoy están desprotegidos. Enseguida regresamos con más, aquí en el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. El Congreso de Frente al País, con responsabilidad y transparencia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co. Somos un Congreso de puertas abiertas. A continuación los temas que han trinado los senadores. Arroba John Sudarsky, tenemos un sistema representativo donde la gente no sabe quién es su representante, se cae de su peso. Numeral Reforma Electoral. Arroba JC Vélez Uribe, si los paras le hubieran ayudado a Uribe en el departamento de Córdoba en el 2002, ¿por qué ganó abrumadoramente Serpa en ese departamento? Arroba Roy Barreras, funcionarios del Ministerio de Justicia más preocupados por su incapacidad penitenciaria que por la vida de inocentes atropellados por conductores ebrios. Arroba Pirakibe Mira, condena de 60 años a teniente del Ejército por crimen de los tres niños en Tame, Arauca, es ejemplar. Numeral, no más violadores homicidas. Arroba Senador Aguilar. Ojalá, señor Min Agricultura, la coca no sea el producto sustituto del cacao para todos estos campesinos y familias. La semana pasada le preguntamos a nuestros tuiteros qué temas debería investigar el noticiero. Y estas fueron las respuestas. Arroba Beso de Mora. Hola, me parece interesante el reciclaje de basuras domiciliarios de obligatorio cumplimiento. Arroba Cananari. Colóquenle cuidado al servicio de acueducto en Yopal, capital de Casanare. Arroba Jairo Castros. Los operadores, como Claro, nos cobran por un servicio pésimo. Se pone reclamo, hacen caso omiso. Ayuda, por favor. Arroba L Hernanta. Que el Congreso en Pleno haga un gran debate sobre el proceso de paz. Nos diga a los colombianos su posición. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Qué actuación debería tener la sociedad civil en el proceso de paz? Escríbanos, arroba Noticiero Senado. Un nuevo Senado, de puertas abiertas. Llegó la hora de la tarjeta roja, amarilla y la figura de la semana. ¿Qué dicen los senadores? Tarjeta amarilla para la ministra de Cultura. Un poco difícil tener acceso a ella. Amarilla a la agenda del gobierno nacional, que la esperamos, que en los diferentes aspectos, especialmente en el tema tributario. Le pongo tarjeta roja al ministro Mauricio Cárdenas. Ayer ministro de Minas, hoy ministro de Hacienda. Quiero sacar tarjeta roja por el tema de movilidad en Bogotá al alcalde Gustavo Petro. La figura de este gobierno es el actual ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Al presidente Santos, que fue capaz de poner la paz como punto neurálgico del proceso económico nacional. A continuación, el contrapunteo. Senadores, bienvenidos. Y se enciende la polémica en nuestro país acerca de la posible despenalización total del aborto. Doctor Hernán Andrade, doctor Luis Carlos Avellaneda, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Estarían a favor o en contra de esta iniciativa? Oposición radical y total. Doctor Luis Carlos Avellaneda. Bueno, yo apoyo esa idea, pero antes que todo quisiera decir que lo que necesitan más las mujeres es mucha educación. ¿Es un derecho de la mujer? No, matar no es un derecho, es un derecho natural, es el derecho a la vida, matar un feto. Porque así se llama, no se puede llamar a darle, es un atentado, es un homicidio contra un ser viviente. Si eso fuera así, entonces tendríamos que decir que el senador Andrade es un criminal. Todos los días mata él células, todos los días mata células. En las células está la fuente de la vida. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Claro que no, el embrión es vida, el embrión es vida. No lo tiene ni la mamá, ni el padre, ni nadie. ¿Y dónde se quedan entonces los derechos de las mujeres? ¿Las mujeres no tienen derecho? Me parece que esa es una concepción... En eso no tiene absolutamente ningún derecho. Me parece que esa es una concepción machista. Y yo siempre te he encontrado aquí muy pro derechos de la mujer y te he conocido como muy avanzado. ¿Qué pasa hoy? ¿Sacaste la solapa conservadora? Eso es de íntima convicción. Y no me saquen la religión, me saquen la defensa del derecho a la vida. También se trata del derecho a la vida de las mujeres, a su vida digna y a la vida digna del que está por nacer. De manera que habrá circunstancias que la mujer tenga que evaluar muy bien para saber si tiene que abortar o no tiene que abortar. Senadores, muchísimas gracias. ¿Quién es la más afectada en salud mental con un aborto? La mujer. La mujer que aborta nunca, oígase bien, nunca se recupera de un aborto. Precisamente por el derecho a las mujeres, no al aborto. Muy bien, aquí están estas opiniones. Muchísimas gracias. En eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Afecta mucho, por eso hay que prevenir mucho ese tema. Pero una mujer que tenga un hijo en malas condiciones, también va a quedar afectada de por vida. Y entonces ahí también tenemos que ver los derechos de las mujeres. Yo estoy por los derechos de las mujeres. Senadores, muchísimas gracias. Doctor Hernán Andrade, doctor Luis Carlos Avellaneda. La próxima semana un nuevo tema igual de polémico aquí en el Contrapunteo del Noticiero del Senado. Hasta pronto. Les presentamos las noticias bien contadas con nuestra directora Azucena Líbano. La Comisión de Seguridad y Orden Público del Senado de la República se reunió con el ministro de la Defensa. Acordaron por ahora aumentar el presupuesto para la seguridad de todos los colombianos. El ministro de Defensa ha dicho que este es un componente fundamental de la paz. Ha aclarado que el presupuesto para seguridad no disminuirá el año entrante a pesar de los diálogos, que ese era un tema en el que están muy atentos los colombianos. Aquellos que empiezan a decir que la paz inmediatamente significa desmantelar las Fuerzas Armadas, reducir el gasto en seguridad, no saben el error que se cometería en el país si eso así fuera. Algunos funcionarios del Ministerio de Justicia no saben el alcance del proyecto de ley para sancionar a los conductores ebrios en Colombia. Según el presidente de la Corporación Roy Barreras, ni siquiera han leído el proyecto. Hacen declaraciones sobre lo que no saben. El proyecto de ley no va a meter a ningunos 35 mil borrachos a la cárcel. Lo que va a hacer es plantear una medida de arresto preventivo en la primera instancia domiciliario para evitar que el borracho mate a alguien. Las consultas internas de los partidos le cuestan al país 35 mil millones de pesos. El senador Manuel Guillermo Mora no está de acuerdo con este proceso. Vemos como efectivamente más de 35 mil millones se van a invertir o se van a gastar en esta consulta de los partidos. Hay que reglamentarla porque está muy bien cuando se van a elegir alcaldes, gobernadores, hay que decidir en las colectividades. Las comisiones económicas del Senado de la República ya aprobaron el proyecto de ley sobre el presupuesto nacional. Sin embargo, hay alguna reserva sobre este tema. Nosotros creemos que tiene visos de inconstitucionalidad y ya se verá en el segundo debate cómo las regiones, por intermedio de sus voceros, van a protestar. La próxima semana más temas bien contados. Y hasta aquí la información. Gracias por su compañía. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co donde ya pueden ver este noticiero. Gloria, también invitar a nuestros televidentes para que se conecten en las diferentes cuentas del Twitter arroba noticiero senado y arroba senado gov gov y a escuchar las voces del Senado los sábados y los domingos por la Radio Nacional de Colombia. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.